El que no bailes un aburrido 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 Esa noche bailaremos para que le cante yo Con un pasito para adelante y un pasito para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, 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 baila la cinturita vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbia mera vamos a mover todas las caderas Baila, 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 baila la cumbia mera vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbia mera vamos a mover todas las caderas Una marcha, la diosa, sus amigos el Gavito lo deja Oreja, vamos Los dioses son corrios, rebundios, fiestero Bueno Vamos Lucas, vamos Gavito Les batte, 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 les Gracias.